El Instituto de la Mujer Oaxaqueña, IMO, está incitando a las mujeres de la cuenca del Papaloapan a pelear espacios al interior de sus respectivos partidos políticos, ya que aseguran que a pesar de que trabajan por sus partidos, no son tomadas en cuenta al momento de elegir a los candidatos. Así lo informó la directora general del IMO, Anabel López Sánchez. Mira, vamos a hacer hoy un foro-taller de empoderamiento y participación política de las mujeres. Es un tema de suma importancia en este momento en que ha iniciado el proceso electoral y sobre todo porque los partidos están obligados a cumplir con la paridad en la integración de las fórmulas para las candidaturas, pero también en la integración de las planillas para las presidencias municipales. Es nuestra responsabilidad como instituto difundir esta información para que las mujeres militantes de los distintos partidos políticos tengan información precisa y puedan hacer cumplir lo que establece la ley y ahora los lineamientos muy puntuales que ha publicado el Instituto Estatal Electoral recientemente. Agregó que como instituto están peleando que las mujeres tengan más espacios en el Congreso local y en las presidencias municipales, ya que tan solo hay 16 presidentes municipales en todo el Estado. Por supuesto, la apuesta en este proceso es elevar primero el número de mujeres diputadas en el Congreso y elevar el número de presidentas municipales. Ustedes saben que de 570 municipios solamente tenemos 16 presidentas municipales. La obligación de los partidos políticos para poner la mitad, 75, 76 mujeres candidatas a presidentas municipales, sin duda va a elevar el número. Y no se trata de un asunto de que vamos a llegar porque seamos mujeres o porque seamos mejores por eso, sino primero porque es nuestro derecho, es un derecho humano de la participación y segundo porque las mujeres tenemos mucho más herramientas para decidir sobre lo público. Al final es nuestro derecho, los recursos que se utilizan en los ayuntamientos son recursos públicos, por lo tanto también son recursos nuestros y en ese sentido lo relevante es que las mujeres puedan llegar a decidir sobre esos recursos que son públicos y llegar con la agenda de las mujeres. Los motivos principales por los cuales las mujeres no participan en la política son por el machismo, así como la forma de educar en la familia, en donde la educación de los hombres es diferente a la de las mujeres. Y es así como empieza la discriminación hacia el sector femenino. Estas declaraciones fueron en el marco del taller de participación política y empoderamiento de las mujeres que gobiernan, en donde estuvieron militantes de algunos partidos políticos, así como dirigentes de sindicatos, regidoras y síndicas de varios municipios de la cuenca. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.